Muy buenas a todos, aquí estamos Sergio K y RBN en un nuevo vídeo de eFootball PES 2020, vamos con la predicción de los Pro2W del 6 de febrero y además vamos también pues a decir los Club Selection que creemos que puede llegar a venir el próximo lunes. Vale, antes que nada, como siempre, suscribiros si no lo estáis, activar la campanita para no perderos ni un solo vídeo, que como siempre un vídeo al día como mínimo y en algunas ocasiones pues 2, 3 según se dé. Vale, y como siempre pues vuestro apoyo en forma de like y comentario para que sigamos con esta serie. Atención porque se viene una de las mejores o mejor dicho la mejor semana de los Pro2W, veremos en qué acaba pero bueno ahora vamos a ver tanto los otros posibles como los que nosotros creemos que deberían de aparecer. Empezaríamos en portería con Hugo Lloris, portero del Tottenham, que no sé si justo fue el partido que ha vuelto después de estar lesionado, pero bueno le dieron un 8 con 6, hizo 5 paradas para un penalti en el partido la victoria contra el Manchester City, que se le escapa ya vamos de todas maneras la liga al City, el ritmo que lleva el Liverpool pues es descomunal y el City que va pinchando bastante continuamente. Seguimos con Rüdiger, el central del Chelsea con 26 años, le dieron un 8 con 4, hizo dos goles, el Chelsea empezó ganando el partido gracias a un gol suyo, les remontaron el partido y volvió a meter Rüdiger para empatar el partido a dos y así sacar ese punto. Es bola dorada así que vendría como bola negra y ya su bola dorada al nivel 1 es muy buena así que este tiene que ser una bestia. Seguimos con otro central de la Premier, Jerry Mina, un 8 con 5, dos goles, esta vez la verdad que en cuanto a centrales no hay mucha... bueno no son los centrales con más notas en la jornada ahora lo veremos, pero bueno está claro que van a ser todos los que van a venir, veremos si hay alguno más, pero Jerry Mina en ese partido que terminó ganando el Everton por 2 a 3 incluso con un jugador menos, es bola dorada, también es bastante buena bola dorada nivel 1 así que bueno vendría como bolita negra y muy buena defensa. Seguiríamos con Barboza le dieron un 9 con 1, hizo un gol el central del Independiente en la victoria 5 a 0 ante Rosario Central y también hizo un despeje en la línea de gol y sería el central con más nota de la jornada. Es bola plata creemos que vendrá como bola negra 85-86 y tiene 24 años. El siguiente Thiago Alcántara de nuevo MVP del partido del Bayern, le dieron un 9 con 3, hizo un gol, ya tuvo que venir hace un par de semanas pero justo dejaron de hacer esos P2W, así que bueno, nueva oportunidad para que lo tengamos y debería venir 100%. Seguiríamos con Sarabia, jugador del PSG, le dieron un 8 con 9, hizo un gol, una asistencia, decir que el MVP fue Neymar, decir que el MVP del partido fue Neymar pero Sarabia tuvo mejor actuación en cuanto a goles asistencias. También como hay que ahora veremos muchísimos muchísimos extremos con muy buena nota pues puede ser que Neymar lo dejen fuera pero bueno por eso uno del PSG van a poner el 100% o deberían. Así que pensamos que si no ponen a Neymar pues el segundo con más opciones sería Sarabia. Y vale, seguimos con Leo Messi, le dieron un 10, dio dos asistencias y bueno pues fue el mejor o uno de los mejores de la jornada. Pese a que sólo dio dos asistencias no terminó marcando ni haciendo una mayor actuación pero hizo un tremendísimo partido, de eso no hay duda. Seguiríamos con Salah, jugador del Liverpool, un 9,5, hizo dos goles en la victoria 4-0 de su equipo, un paso más para conseguir acercarse a ese título. Y bueno es que otro extremo, con muy buena nota y buena actuación aunque ahora veremos en otros posibles. Y seguiríamos con Filipe Soares, un 8 con 8, dos goles, una asistencia como mejor media punta de la jornada. Eso sí hay que decir, es del morirense, liga portuguesa, es bola blanca, tiene 20 años, es el único así joven promesa media punta que tiene Portugal dentro del juego por lo menos. Y bueno, en una goleada por 5-1 de su equipo, el moliniense, podríamos llegar a tenerlo porque no hay otros media puntas que hayan destacado esta jornada. Es bola blanca, 69 de media, podría llegar a venir como plata o incluso dorada. Y seguiríamos con Larry Bay, jugador de la Universidad de Chile, hizo cuatro goles en la victoria 5-1 de su equipo. Es el único jugador en la jornada que ha hecho más de tres goles. Tiene 35 años, es bola bronce, de venir vendría como dorada. A no ser que le quieran pegar una buena chetada, que oye, podría ser por esos cuatro goles y ponerlo directamente como bola negra. Pero hay que esperar a ver si lo tienen en cuenta, porque siendo de liga chilena, por ejemplo, esta semana está en B, así que las letras sí que las tienen, pero veremos si lo meten en los totu doble. Y completamos el once con Immobile, que está haciendo una tremendísima temporada. Le dieron un 10, hizo dos goles y una asistencia. Tremendísimo partido de nuevo del italiano. No hay duda de que va a venir 100%. Y bueno, pues como vemos, ha quedado una tremendísima semana y vamos ahora con los otros posibles, porque se puede mejorar muchísimo. Pero bueno, ahora diremos por qué no hemos puesto a unos u otros. Empezaríamos por Pazberg, portero del Vitex, que es el portero con más notas en toda la jornada, con 9 con 2 y parando un penalti. Es bola plata, 36 años, así que por poder podrían ponerlo perfectamente. Pero bueno, como digo, ese partido del Tottenham contra el City, 8 con 6 no es mala actuación, obviamente para Lloris y llamará más la atención. Así que por eso creemos que Lloris tiene más posibilidad de venir que por ejemplo también Leite, portero del Boavista, Liga Portuguesa con 9. Una gran actuación también, pero bueno, lo mismo. Después tendríamos a Neymar con un 9,8. Hizo una asistencia. Como ya he dicho antes, pues Neymar tiene más nota que Sarabia. Pero como hay muchos extremos, creemos que van a poner antes a Sarabia, aunque tenga un poco de menos nota. Como sería el caso de Cristiano, ¿no? Que sí, hizo dos goles, los dos de penalti, para dar la victoria a la Juventus, pero solo tiene un 8 con 3, ¿por qué? A ver, el partido en sí no hizo nada en todo el partido más que meter los goles de penalti, ¿no? Que sí, que hay que meterlos, pero sería absurdo meterlo por delante de cualquiera de los que, bueno, de los que tenemos en la lista, ¿no? Lo ponemos en la lista de otros posibles, porque al fin y cabo son dos goles, no hay que menospreciar eso, pero la actuación del resto de jugadores de la lista es increíble comparado a eso. Además, también se lo podrían ahorrar, por así decirlo, porque vendrá en los jugadores de los fanchois de la Serie A. Claro, esta semana, el jueves, también vamos a tener esos fanchois de la Serie A y tampoco creo que quieran quitarse de en medio, porque al fin y al cabo, si alguien tira en la Serie A, la mayoría va a ser por intentar sacar al cristiano. Así que no creo que quieran arriesgarse, por así decir, a que les pueda salir en otra caja. Claro. Luego, Ansu Fati, que no está en el juego, ya lo tuvimos una vez destacado cuando al principio del juego, la primera semana se estaba dentro del juego, pero bueno, por Twitter, etcétera, rumores dicen que Ansu Fati fue eliminado de MyClub, pero no solo de MyClub, sino del juego entero, por petición del propio club, del Barcelona. Veremos si lo meten de nuevo, si no, etcétera. Pero bueno, un 9-3, dos goles de Ansu Fati. También, que no está puesto ahí en la lista, tendríamos a Caicedo, un 8-8, hizo dos goles, lo quitaron al descanso, ya no pudo meter más goles ni asistir, pero no lo tenemos puesto en la lista porque había muchos jugadores. Ya estábamos viendo, ¿no? Bueno, Idrissi, por ejemplo, que ya ha hecho grandes actuaciones durante la temporada y todavía no lo hemos tenido, joven promesa del AZ, extremo, buenísimo. Pues esta jornada, un 9-9 y dos goles. Abreu, también del Molirense, bola bronce, un 9-1, un gol, una asistencia. Seguiríamos con Febuli, jugador del Galatasaray, le dieron un 8-8 y hizo dos goles. En Goethe, del Mets, Liga Francesa, un 9-5, bola bronce. Hizo dos goles, una asistencia. Y, por ejemplo, tenemos a Henderson del Liverpool, con un 8-9, un gol, una asistencia. Yo creo que, viendo que está Messi, etcétera, hay muchos extremos buenos. Pese a ese 9-5, yo creo que podría dejar fuera a Salah y poner, pues, del Liverpool a Henderson, ¿no? Así, pues, tener un poco más de variedad, ¿no? El centrocampista, etcétera. Porque, como veis, no hemos puesto esta jornada. Lateral es lo que es la plantilla, pero sí en otros posibles. Ahora veremos. Seguiríamos con Holmen, central del Willem, bola bronce, le dieron un 8-7 e hizo un gol. También, como central, Nakayama, del Zueye, 22 años, bola blanca, con un 8-9 y otro gol. Y el tercer central sería De Ligt, de la Juventus, con un 8-2 e hizo un gol en el 90. Podríamos incluso tener a De Ligt antes que Barbosa y antes que Cristiano, ¿no? Porque, aunque el MVP, por así decirlo, por un punto fue Cristiano, ya hay muchos extremos con mejor nota, actuación. Pues, podría incluso ser así, ¿no? Luego, Sisoko, delantero centro, 24 años, bronce, del New York, 2ª división francesa. Edouard, jugador del Celtic, hizo dos goles y actualmente lo tenemos en los club selection. Luego, Fernández, de independiente también, delantero centro, que hizo un gol y dos asistencias, un 9-1 en esa goleada. Y luego, también, pues, por rellenar ahí un poco del centro del campo, podrían poner a Tielemans, que, bueno, sabemos ser bola dorada, es muy buen jugador. Solo le dieron un 7-5, pero dio las dos asistencias para ese 2-2 contra el Chelsea. Seguiríamos con Chafik, lateral derecho del Dijon, con un 8-6, hizo dos asistencias. Ben Rama, uno de los jugadores que la temporada pasada destacó muchísimo en la Championship, pues, una vez más, del Brentford, le dieron un 10, hizo tres goles. Después estaría Vizca, del Basaxeir, con un 8-9, hizo dos goles. Billing, medio centro del Bournemouth, le dieron un 9, hizo un gol. Después podríamos llegar a tener a Pavard, jugador del Bayern, con un 8-1, hizo una asistencia. Y luego, pues, terminaríamos con Sampaio, de la Liga Portuguesa, un 8-4, un gol. Y Snodgrass, de la Liga Inglesa, un 9, dos goles, una asistencia. Mencionar también, para todos los que suelen preguntar, ¿no?, pero bueno, si sueles seguir tanto esta serie como en el PES, sabes que jugadores libres, que son los jugadores que sí aparecen en MyClub por tema de selección, pero no por el equipo, como tema Sancho o Haaland, que está haciendo una tremendísima temporada, y desde que ha llegado al Dortmund, que no para de hacer goles y goles y goles, esta vez también ha hecho un doblete, pero no lo podemos tener. Ya veis que no le cambian ni la letra ni nada, eso es así, solo lo podemos llegar a tener si destaca con su selección. Y vale, vamos ya con los club selección o Match Day, ¿qué tenemos? Pues para la semana del 15 y 16 se van a jugar, como partido más importante sería el Chelsea United, que no se juega ni el 15 ni el 16, se juega el 17, pero bueno, es el único partido en ese fin de semana o en esa jornada, con más nombre, ¿no?, o importancia, estaría por ahí un Lazio-Inter, pero no, así que no hay mucho más, así que o se toman descanso o nos meten en ese Chelsea United, o veremos. Como siempre, suscribiros si no lo estáis, activar la campanita para no perderos ni un solo vídeo, seguidnos tanto en Instagram como en Twitter, dejadnos vuestro apoyo en forma de like y comentario para más, y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. 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 Adiós.